Hola amigo fanático de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. En este video estaremos viendo algunas de las mejores ideas de tatuajes del fútbol. Pero antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos y no olvides de quedarte hasta el final para ver el ranking de los 10 mejores tatuajes que vamos a presentar a continuación. Así que sin más, empecemos. Los tatuajes de fútbol reflejan la pasión con la que muchos seguidores viven este deporte, llegando a formar parte de su vida de una forma considerable. Hay mucha gente que lleva sus pasiones a otro nivel, entregándose por completo a su afición y centrando su vida en ella. En los tatuajes de fútbol vamos a ver muchos de estos casos, donde los más fans llevan tatuado el escudo de su equipo de fútbol o utilizan grandes zonas para tatuarse escenas épicas de un partido memorable o se tatúan la imagen de sus ídolos deportivos como una muestra de la admiración que sienten por ellos. Tatuajes de balones de fútbol Entre los tatuajes de fútbol más comunes encontramos los diseños de balones de fútbol, muchas veces realizados por deportistas que aman la práctica de este deporte. Entre los diseños más frecuentes vamos a encontrar muchos tatuajes en 3D simulando que el balón está apoyado en la piel o saliendo de ella como si la rompiese, también veremos tatuajes de alas rodeando el balón o diseños mucho más enrevesados como tatuajes de fechas dentro de un balón o los que combinan varios elementos deportivos como unas botas o una portería. Uno de los tatuajes de balones que se puso de moda recientemente y hemos visto que el diseño es uno de los más demandados actualmente en lo que a tatuajes de fútbol se refiere, es el tatuaje de una corona sobre un balón de fútbol y simboliza ser el rey de este deporte, aunque también puede hacer referencia al deporte rey como se conoce al fútbol, ya que por su influencia y repercusión es el deporte que tiene más seguidores a nivel mundial, lo que lo convierte en el rey no solo deportivamente sino económicamente con respecto al resto de deportes. Pero además de este también se ven muchos otros diseños, todo depende de la idea y el sentimiento del tras del tatuaje. Podemos ver tatuajes de balones de fútbol en llamas o portando una corona, dando a entender que se trata del deporte rey del planeta. Tatuajes de ídolos. Quien tiene un ídolo en la vida como para tatuarlo es porque esa persona representa algo muy grande, así que deciden tatuarse para llevarlo con orgullo. En el caso del fútbol, esto ocurre con más frecuencia de lo que podemos imaginar, llegando incluso a ver tatuajes enormes dedicados a una figura deportiva. Entre los más comunes vemos tatuajes de Maradona, un ídolo de masas dentro de Argentina como en Italia, aunque ahora la imagen de Messi también está siendo bastante demandada como tatuaje. No se queda atrás un futbolista tan importante como Cristiano Ronaldo, quien con sus grandes hazañas deportivas motiva a que mucha gente se tatúe su imagen en señal de admiración. Tatuajes de recuerdos. Una buena idea de tatuajes de fútbol es hacerte uno que te recuerde a tu padre. Por ejemplo, cuando eras pequeño y ibas a la cancha con tu padre a patear la pelota, o cuando eras algo más grande y jugabas al fútbol con él, o cuando te llevaba al estadio a alentar al equipo de sus amores. Cualquiera sea el diseño que te animes a hacerte, el pensar en un diseño en el que te recuerda a tu padre sería una opción muy trascendental. ¡Suscríbete al canal! tatuajes del escudo de nuestro equipo ocupando toda la espalda o en el hombro en color y en blanco y negro hasta vemos tatuajes efecto acuarela del escudo en cuestión y es que la imaginación no tiene límites cuando demostrar el amor por nuestros colores se trata mucha gente decide añadir elementos extras al escudo así lo complementan y hacen del tatuaje de fútbol algo mucho más personal por ejemplo eligen tatuajes biomecánicos donde incorporan el escudo de su equipo dentro de la piel entre engranajes y tuercas o simplemente simulan que en la piel se está desgarrando dejando ver el escudo del equipo de sus amores puede admitir muchos tipos de diseños y estilos solo en negro a color en 3d o como mejor te parezca dependiendo de la localización del tatuaje en tu cuerpo podrás hacerlo más o menos grande pero intenta que sea con un profesional para evitar errores y arrepentimientos por último una interesante alternativa sería un tatuaje de una hazaña deportiva de tu equipo favorito ahora vamos a ver el ranking de los 10 mejores tatuajes que hemos presentado a continuación empecemos en el puesto número 10 hemos elegido el siguiente diseño es este diseño de una pelota hecha en el interior del brazo es una pelota en realismo se ve un diseño muy bonito y muy bien hecho en el puesto número 9 hemos elegido el siguiente diseño es este tatuaje hecho en el antebrazo es el tatuaje de una zapatilla de fútbol con una pelota hecha también en realismo se ve un tatuaje muy bien hecho muy interesante en el puesto número 8 hemos elegido el siguiente tatuaje es este tatuaje de una pelota hecha en acuarela que con la indicación mi vida mi alegría es un diseño muy bonito muy buena alternativa para hacerse un tatuaje de fútbol en el puesto número 7 hemos elegido el siguiente tatuaje es este tatuaje hecho en el antebrazo también es un diseño realista de una mano de un papá con su hijo y una pelota un diseño muy bonito en el puesto número 6 hemos elegido el siguiente diseño es este retrato de maradona hecho con algunas pintas en acuarela es un diseño impactante muy bien hecho parece una obra de arte en el puesto número 5 hemos elegido el siguiente diseño es este diseño mini es una pelota realista pero muy bien hecha es un trabajo muy difícil de hacer y está muy bonito es un tatuaje muy bien hecho en el puesto número 4 hemos elegido el siguiente tatuaje es este tatuaje retrato de messi cuando ganó la champions me parece es un diseño muy bien hecho muy bonito que queda muy bien en el antebrazo está excelente en el puesto número 3 hemos elegido el siguiente tatuaje es este tatuaje realista de maradona es un diseño muy impresionante los detalles son muy finos es un tatuaje muy bonito muy bien hecho en el puesto número 2 hemos elegido el siguiente tatuaje es este tatuaje de messi ganando la copa américa es un tatuaje reciente se ve un diseño muy original y muy bien hecho y el tatuaje ganador de este catálogo ha sido el siguiente es este impresionante tatuaje llevado en toda la espalda me parece que es una gráfica de cuando el real madrid ganó la champions league el tatuaje es impresionante es masivo y para nosotros este es el tatuaje que gana este catálogo si te gustó este vídeo no olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita recuerda en golden tattoo tenemos pasión por la tinta nos vemos en el siguiente vídeo chao